Ya hemos largado con la escuela de verano, tenemos que agradecer tanto al Club Tiro Federal como a 9 de Julio que ellos nos reciben a los chicos, nosotros becamos a los niños para que ellos se incorporen a la escuela de verano, tanto del 9 como del Tiro. Acá en el Tiro estamos becando a 150 niños que desde el lunes ya comenzaron con su actividad, acá muy bien cuidados, acá por el grupo de profes y bueno, ellos disfrutando y chocho, la verdad que muy lindo. Y ayer ya se largó en el Club 1 de Julio también con la otra cantidad de chicos que fueron 60 chicos becados del municipio en el Club 1 de Julio. La duración de la escuela de verano inicia esta semana, ¿hasta cuándo se va a prolongar? Hasta el 9 de febrero, así que tenemos muchos días para que los chicos puedan disfrutar y pasarla bien. Nosotros cuando completamos el cupo empezamos a anotar en lista de espera, lo cual, bueno, lamentablemente chicos que estaban anotados y una vez que faltaban las fichas médicas, nosotros empezamos a llamar el día viernes porque ya sí o sí no podían empezar sin ficha médica, nos encontramos que los papás nos avisaban que no iban a venir. Entonces estamos ya incorporando chicos que estaban en la lista de espera. Nosotros fuimos muy claros y pusimos las reglas que sean bien precisas y que se entienda bien. O sea, para ingresar acá, los papás tienen que tener una responsabilidad de ellos de traerlos, de cumplir con el tema de las asistencias, que es lo único que se les pide, que los papás los traigan y cumplan en eso. Porque, bueno, queremos que sea justo para todos y que los chicos que realmente vengan sean los que disfruten y que la pasen bien en el verano. Y a aquellos que van dejando por X motivo, le vamos dando oportunidad a otros chicos. A lo que apuntamos es al predeportivo, al juego predeportivo, para que los chicos después, en marzo, puedan elegir dentro del club, continuar con algún deporte de las disciplinas que hay aquí. Y en cuanto a natación, todos los días a las 11 de la mañana nos metemos al agua. Y cada profe con sus monitores maneja los objetivos de acuerdo al grupo. Son, gracias a Dios, tenemos grupos muy grandes y muy heterogéneos. Estamos divididos en 5 y 6 años un grupo, 7 y 8 otro, 9 y 10 otro, 11, 12 y 13, los más grandes, en otro grupo. Entonces, ya ahí hacemos como una pequeña división. De cualquier forma, tenemos grupos de 80, 90 chicos, donde realmente uno encuentra realidades muy diferentes. Estamos muy abiertos desde hace muchos años a la diversidad. Entonces, también tenemos niños con capacidades diferentes y que aprenden igual que los otros chicos, pero en distintos tiempos. El objetivo fundamental es que aprendan jugando. Siempre eso lo tenemos acá, porque realmente el juego es el motivador fundamental para que el niño aprenda. Él no se da cuenta y aprende técnicas, aprende conductas, aprende comportamientos desde el juego. Y después tenemos, bueno, los intercambios, que nos vamos a ir, ya tenemos planeado ir a Viñón con un grupo, a Suardi con otro grupo, y a San Guillermo con el grupo más grande, porque San Guillermo organiza un campamento, un encuentro de colonias de verano. Y ya fuimos el año pasado y resultó muy lindo, entonces este año lo vamos a intentar hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!